Y continuamos en nuestro especial de Nochevieja y seguimos haciendo un repaso por lo que ha sido este 2022, concretamente los meses de julio, agosto y septiembre. Estos sí, meses donde las fiestas tanto arandinas como ribereñas han estado presentes ya por fin en este 2022, ¿a qué sí, María? Sí, sí, además pilla justo verano, hemos cogido el bloque de verano y es totalmente pues fiestas de pueblos, volver a las fiestas patronales, a juntarse amigos, todos aquellos que estudian fuera volverán. Pueblo también, hemos visto también los pueblos de la Ribera llenos de amor y de familia, agosto de nuevo otra vez y por excelencia también este mes, Sonorama, no podía falta de verano. Exacto, Sonorama Rivera, estos meses han sido los meses de las celebraciones, de volver a celebrar, de volver a reunirse y sobre todo de volver a disfrutar y con un repaso de estos tres meses de verano, vamos ahora. La localidad de Fuentespina inauguró en la tarde de ayer sus piscinas municipales, aunque no estarán abiertas al público hasta la semana que viene. Dentro de unos días Fuentespina y el resto de la Ribera podrán disfrutar de las nuevas piscinas de la que ahora dispone la localidad. Las instalaciones ya están a punto para su uso, aunque la apertura se demorará unos días hasta solventar algunos problemas técnicos. Esto de las piscinas se hace ya, pues ya te digo, igual ocho años que estamos detrás de ello, pero ha habido que hacer modificaciones de terreno, modificaciones puntuales de las normas, el BIC de la ermita, la verdad es que el entorno que tiene mejor no puede ser, porque toda la vista que tenemos es espectacular, pero bueno, pues también conlleva sus problemas de papeles y demás, pero bueno, ya están hechas. Un proyecto que se ha materializado tras más de ocho años y que ya es una realidad. Estas piscinas han supuesto una inversión de 1,3 millones de euros. Las piscinas abrirán la semana que viene con una jornada de puertas abiertas en un horario de 12 de la mañana a 8 de la tarde. Las tarifas establecidas son 3 euros la entrada para adultos de lunes a viernes y 4 los fines de semana y festivos. La entrada infantil hasta 15 años tiene una rebaja de un euro. La Asociación Salud Mental Aranda ha prestado apoyo psicológico a 24 niños y jóvenes de entre 8 y 17 años a través del proyecto Tejiendo Salud Mental. Con el apoyo de la Fundación Alcampo, el equipo de la asociación ha tenido a 12 jóvenes de entre 13 y 17 años y 12 niños de entre 8 y 13 años, interviniendo además con sus familias tanto de forma individual como grupal. Nos queda un largo recorrido en atención a infancia y juventud. Gracias a los diferentes profesionales que nos acompañáis hoy y que habéis formado parte de este proyecto, trabajando juntos y con un fin claro y común. Además de contribuir a la financiación del proyecto de acompañamiento psicológico para niños y jóvenes a través de la Fundación Alcampo, desde nuestro centro hemos participado en actividades de sensibilización destinada a que los niños y jóvenes participen en el programa y conozcan la importancia de llevar una alimentación saludable. Se han llevado a cabo sesiones individuales y colectivas con el fin de tratar hábitos alimentarios, adicción al móvil, comportamientos tóxicos e incluso las relaciones interpersonales. Se ha tratado el concepto de amistad ya que en ocasiones ese concepto estaba algo distorsionado. Todo con el objetivo de que los jóvenes vean la salud mental como algo integrador. Nos falta tiempo, tiempo para compartir con ellos y poco a poco hemos tenido que ir reflexionando y hemos visto que está muy bien, es necesario la disciplina, la rutina, la pauta y la norma, lo sabemos todos, pero se queda vacío sin esa demostración de afecto y sin ese cariño que bien lo hemos pasado esta tarde, sin ese ratito que les dedicamos todos los días. Digamos, porque muchas de las administraciones, como digo yo, no somos capaces de cubrir todas las necesidades que tienen los ciudadanos y que van surgiendo, porque son necesidades que van surgiendo y que se van detectando. Y entonces es muy importante dar el apoyo a estas asociaciones, en este caso a salud mental, para el desarrollo de estos programas y de estas iniciativas que, como digo, van siendo objeto de necesidades que van surgiendo en el día a día y, cómo no, pues a las entidades privadas que colaboran y hacen también una labor fundamental. El desarrollo del proyecto ha contado además con la implicación de los diferentes agentes sociales, educativos y sanitarios que han propiciado que la intervención psicológica con menores se nutra de un abordaje multidisciplinar. En el proyecto se han involucrado el equipo de la orientación educativa de Aranda de Duero, los trabajadores sociales de los centros de salud, los técnicos de programas de infancia de CEAS, el equipo de psiquiatría de infanto juvenil de Burgos, así como entidades como Cruz Roja o Caritas. Y nos vamos ahora con la triste noticia que en la tarde de ayer se daba a conocer a la población aramnina y es que la musicóloga Lola Pérez fallecía a causa de un paro cardíaco. En la tarde de ayer Aranda recibía la triste noticia de la pérdida de la musicóloga y catedrática de etnomusicología del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León, Lola Pérez Rivera. La catedrática estrechamente ligada a Aranda y al folclore fallecía a los 50 años a causa de un paro cardíaco. Actualmente se encontraba trabajando en la recopilación de las canciones populares de Aranda para plasmarlas en un cancionero completo de la música tradicional de la localidad. También era uno de los directores del curso de la Universidad de Burgos junto a Fito Robles, que precisamente se tendría que haber celebrado esta semana, pero se cancelaba debido a la poca asistencia. Desde Televisión Aranda transmitimos nuestras más sinceras condolencias a la familia de Lola Pérez en estos momentos tan duros. El grupo La Pegatina será el cabeza de cartel de la segunda edición del festival Sueña celebrado en la localidad de Huerta de Rey. Planeta Sonoro organiza con la colaboración del Ayuntamiento de Huerta de Rey el festival Huerta Sueña, la segunda edición de un festival que pretende ser una cita clave en el calendario estival. Lo que se pretende es dar visibilidad a Huerta de Rey, que haya actividad cultural. Como decía el alcalde se ha trabajado intensamente para tener unos artistas que esperemos tener en el futuro. El festival Huerta Sueña se celebrará el próximo 20 de agosto y tendrá como cabeza de cartel al grupo La Pegatina. Un grupo que habitualmente sería complicado que estuviera en un pueblito tan especial pero tan pequeño y creo que han entendido perfectamente cuál era el sentido, el motivo y las razones para que ellos estuvieran aquí. El festival comenzará a las 2 de la tarde con una sesión Bermud de la actuación de cañoneros que harán disfrutar a los asistentes de versiones pop-rock estatal de los 80, 90 y 2000. Por la tarde, a partir de las 9 y media, el festival contará con un grupo invitado aún por confirmar. A las 11 será el momento del plato fuerte con La Pegatina. Tras el concierto y para continuar con la fiesta, habrá más música de la mano de Niño del Ruido DJ. Seguimos trabajando, creemos que el festival tiene un gran recorrido. Este año también, debido a las circunstancias, creíamos que lo más adecuado era esa idea de tener una acampada postergarlo al año que viene, tener dos días de concierto, una fiesta de bienvenida, con el concierto principal el sábado. Entonces, yo creo que seguiremos en la línea de trabajo, volver a dar las gracias a... Un incendio azotaba la comarca de La Arlanza en la tarde de ayer, que aún no está controlado, y varias localidades de La Ribera han acogido a los evacuados de las zonas afectadas. Un incendio que se iniciaba en unas fincas de cereal de la localidad de Tejada y que pronto se extendió hacia Quintanilla del Coco, Santibáñez del Val y Santo Domingo de Silos, poniendo en jaque a media comarca de La Arlanza y obligando a desalojar de sus casas a más de medio millar de vecinos de cinco pueblos, entre ellos Silos y su monasterio benedictino. Tal y como confirmaban medios locales, las localidades de Caleruega, Huerta del Rey y Aranda de Duero acogían a casi un centenar de evacuados de las zonas afectadas. También efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja de Aranda eran movilizados por el 112 para ayudar en la evacuación y albergue de las personas trasladadas. Enrique, Pascual y el Consejo de la Denominación de Origen, Ribera del Duero, serán los pregoneros de las fiestas patronales de Aranda 2022. Del 9 al 18 de septiembre en la capital ribereña volverá a recibir sus fiestas patronales que sí lo harán con un pregonero muy especial. Por esa calidad excelente y por todos estos años de trabajo, ha sido que la Alcaldía ha decidido reconocer a la Denominación de Origen el que este año sea nuestra pregonera, porque nuestra denominación tiene las mismas características que tiene nuestra tierra, que tiene Aranda. Es innovadora, es sostenible, es dinámica, es respetuosa con el medio ambiente y está comprometida enormemente con su responsabilidad social corporativa con toda esta zona. Por si no fuera suficiente motivo el honor de ser Aranda de Duero, Ciudad Europea del Vino 2022, también motivo de celebración los 40 años que cumplen la denominación de origen de nuestra tierra, Ribera del Duero. Y es que por todos estos motivos, en torno al mundo vitivinícola, la Corporación de Gobierno Arandina ha elegido a Enrique Pascual como representante el Consejo Regulador Pregonero de las Fiestas Patronales Arandinas. Lo agradecemos de verdad. Yo creo que al final, sinceramente, hay mucha gente que no lo conoce otro día así y en el Consejo, sinceramente, ha caído muy bien que sea pregonera la Denominación de Origen, de verdad. Lo agradecemos de corazón. Bueno, luego, bueno, pues yo, como no, es un honor, en mí también como persona, pues hombre, como presidente del Consejo, como no, como vecino de la comarca, no nos olvidemos, yo soy aquí, y amante de las fiestas, que también, sabéis que también, como a muchos, nos gusta y, bueno, además yo creo que debemos disfrutar. De esta manera, Aranda, como enclave y referente del vino, como Ciudad Europea 2022, dará comienzo a la festividad con muchos motivos para brindar. La localidad de Caleruega continúa sus fiestas patronales y lo hacen también en el día de hoy, celebrando una mesa y el día en honor a Santo Domingo de Guzmán. Con motivo, precisamente, de esta celebración, Caleruega ha recibido a muchas instituciones y figuras públicas importantes. La localidad ribereña, como es habitual en estas fechas y dentro de la programación de sus fiestas, acoge hoy el Día del Patrón y la fiesta de la provincia de Burgos. A esta festividad acudían varias de las autoridades autonómicas provinciales locales y de los pueblos de la Ribera. El presidente de la Diputación de Burgos, César Ricó, encomendaba a Santo Domingo de Guzmán poner remedio a la sequía que azota la provincia y que los numerosos incendios que afectan tanto a la provincia como a la comunidad se acabaran. Tras la misa en honor al patrón amenizada por el orfeón arandino, las autoridades visitaban el convento para finalizar la jornada de fiesta. Hoy tenía lugar la rueda de prensa de presentación de Sonorama 2022, un 25 aniversario muy especial con la confluencia de muchas otras festividades. Todo motivos para disfrutar de una edición tras la pandemia. La presentación de la edición de Sonorama Rivera 2022 tenía lugar esta misma mañana, un año con la coincidencia de muchas celebraciones en Aranda y la Ribera, donde la capitalidad de Ciudad Europea del Vino 2022, el 40 aniversario de la denominación de origen Rivera del Duero, harán del 25 cumpleaños de Sonorama Rivera una fiesta por todo lo alto. Quiero comenzar mis palabras dándole la enhorabuena y dándole las gracias con mayúscula a Sonorama Rivera por este 25 aniversario, en este año 2022, que es tan importante también para nosotros, porque coincide este año con por fin que Aranda pueda celebrar el ser Ciudad Europea del Vino 2022. Sonorama en estos 25 años de andadura se ha convertido en un referente en lo que a festivales se refiere y el más importante de Castilla y León. La viceconsejera ha querido agradecer el buen hacer de Sonorama en estas más de dos décadas de andadura. Son 25 años, es increíble, 25 años ya de un proyecto que algunos llamarían emprendimiento cultural, porque en ese emprendimiento está el empeño de unos jóvenes entonces y que seguís siendo jóvenes ahora, es increíble porque no ha pasado el tiempo por vosotros y por el cartel de Sonorama, donde comenzó el festival con apenas unos centenares de personas y donde se ha convertido, lo decía la alcaldesa y es verdad, en el festival más grande, no solo en cantidad, en cantidad de todo, en cantidad de asistentes, en cantidad de actuaciones, en cantidad de presupuesto, en cantidad de ilusión y de empeño de toda Castilla y León y en uno de los principales festivales en España. Por su parte, Enrique Pascual, presidente de la denominación de origen, ha querido recordar los muchos motivos que tenemos para brindar, coincidiendo con este 40 aniversario. Este año vivo estamos de celebración, 25 años de Sonorama, 40 años de la de hoy. Aranda, ciudad de Otero, que ya era hora, ya tocaba, ¿no? Yo creo que tenemos muchos motivos para brindar, para mirar al futuro, porque ya el pasado ha sido, yo creo que ha demostrado un pasado muy interesante, un pasado muy fructuoso y el futuro yo creo que va a ser mucho mejor, ¿no? Vamos a luchar, a trabajar entre todos, como siempre. Javier Ajenjo ha querido aprovechar su intervención para mostrar el orgullo que representa como arándinos que un festival de este calibre lleva el apellido River. Yo siempre digo que todo el mundo se siente orgulloso de nuestro pueblo, pero nosotros un poquito más. Entonces creo que, si además tenemos un apellido como Rivera, pues para nosotros este camino ha sido, junto a vosotros, junto a vuestro equipo, pues tremendamente importante. Ha recordado, tras 25 años, los duros inicios de lo que a día de hoy es un festival con mucha identidad. La organización, cuando empieza el festival, casi acaba, porque hay un trabajo enorme. Yo, si estoy aquí esta mañana, es para agradecer al mejor equipo del mundo que haya conseguido, después de 25 años, tener un festival con corazón. A esta presentación también asistía la arandina María Arilla, recién de participante en La Voz Kids, y la ganadora de Talento Rivera 2022, Claudia Hanley. Yo nada, quería agradecer a Rivera del Duero y a Sonorama por la oportunidad. Me parece una auténtica suerte poder estar aquí, siendo un cóctel tan bonito de cosas como el 40 aniversario de Rivera del Duero, el 25 aniversario de Sonorama, y que encima Aranda sea la ciudad europea del vino. Y que esto es, es que no me lo creo de verdad. Os quiero agradecer de todo corazón el poder estar aquí, y poder darme la oportunidad de presentar mi música ante todo el público, que es una fantasía. Nada, pues, igual que Claudia, que en nombre de todos los artistas emergentes, que muchísimas gracias por cada año contar con nosotros, y nada, y poner vuestra esperanza en que salgamos a la luz. Una edición de Sonorama que llenará las calles de Aranda de Duero de música hasta el próximo domingo. Una cita que se ha convertido en uno de los grandes eventos de la Rivera del Duero en estos 25 años. Hoy tenía lugar el Pleno Extraordinario durante este mes de agosto, en el que se han llevado dos puntos muy importantes. Uno de ellos ha sido la Agenda Urbana. La Agenda Urbana 2027 ya cuenta con la aprobación del Pleno. Este era uno de los puntos que se traían a Pleno Extraordinario este viernes. Se trata de un documento que pretende dar respuesta a los objetivos de desarrollo sostenible incluidos en la Agenda Urbana Europea y que posiciona al Ayuntamiento mejor para optar a determinadas subvenciones de los fondos de recuperación tras la pandemia que vienen de la Unión Europea. En 2015, todos los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para su cumplimiento en el 2030. A partir de ahí, nació la Agenda 2030, en la que se estableció un plan para conseguir la igualdad entre las personas, proteger nuestro planeta y asegurar la prosperidad como una parte fundamental de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Varios de los grupos municipales coincidían en la incoherencia que supone apostar por las energías limpias en este documento y al mismo tiempo optar por la compra de nuevos vehículos diésel para el servicio de autobús urbano. Este objetivo 5 de favorecer la proximidad y la movilidad sostenible tiene como objetivo implantar formas de desplazamiento más sostenible en el espacio urbano, reduciendo las emisiones contaminantes y el consumo energético. Y este equipo de gobierno va a comprar dos autobuses diésel que con el coste y la amortización que tienen tendremos funcionando en el 2030. Estamos hablando de que dependemos mucho del vehículo privado. Muy bien, habrá que usar el autobús. Para usar el autobús habrá que poner autobuses con vistas a futuro, no con vistas a pasado. Creo que aquí nos hemos equivocado. Nosotros lo hemos dicho desde el principio, que los autobuses diésel era una equivocación y seguimos diciendo lo mismo. El concejal de Vox hablaba de que la agenda urbana es una imposición. Agenda urbana, en parte estoy de acuerdo con ella, en parte creo que es una verdadera imposición de terceras personas que están muy lejos de nuestros intereses. Por su parte, el Partido Socialista defendía la calidad de la agenda urbana que se estaba presentando, aunque matizando que la calidad de esta se debía a los técnicos que la han elaborado y no al equipo de gobierno. Y creemos en la agenda urbana. Es una buena agenda urbana, se ha trabajado bien en la agenda urbana, pero se ha hecho todo eso y se ha hecho todo tan bien por cuestiones técnicas que no políticas. ¿Que hay técnicos en este ayuntamiento que están de acuerdo con este modelo de sociedad? Sí. Políticos los que nos están gobernando no. Finalmente, el documento salía aprobado con los votos a favor del bipartito y PSOE, abstenciones de Podemos, Izquierda Unida y los tres concejales no adscritos y el voto en contra de Vox. Y Sonorama 2022 daba por finalizada su edición este pasado domingo. Un 25 aniversario donde se ha cumplido un nuevo récord, el récord de asistencia. Sonorama Rivera cerraba su 25 aniversario clausurando así una nueva edición del festival en el que se ha superado el récord de asistencia, con 140.000 personas disfrutando de la mejor música en nuestro recinto y en las calles de Aranda a lo largo de estos cinco días. El festival vuelve así a su formato original, demostrando que su esencia sigue intacta y que este fin de semana es una fecha marcada en el calendario de muchos para la música en directo y el vino de Rivera del Duero. Han sido más de 200 los artistas que este año han actuado en los 10 escenarios de Sonorama Rivera, en esta edición tan especial en la que el Festival Arandino ha cumplido 25 años. Se ha vuelto a apostar por la variedad con un cartel que ha acogido a artistas de distintos estilos y generaciones, ampliando así también el target del festival. Sonorama Rivera quiere dar las gracias una vez más a las Fuerzas de Seguridad, a Protección Civil, Cruz Roja, bomberos y trabajadores municipales sin los que habría sido posible desarrollar Sonorama Rivera 2022. También quiere dar las gracias a la Corporación Municipal al completo por confiar y creer que un festival es importante para el desarrollo y futuro de una ciudad como Aranda. La Alcaldía informaba esta misma tarde de la notificación de la Junta de Castilla y León donde notificaba que finalmente no habrá festejos taurinos en Aranda, Eduro durante las fiestas patronales. La información era conocida esta misma tarde a través de un comunicado de Alcaldía. Así lo hacía saber la Junta de Castilla y León por la que notifica que ha tenido por desistido a Ricor Noreste SL para tramitar la autorización de festejos taurinos. Recordemos que la empresa había solicitado la autorización de espectáculos taurinos mayores y populares a celebrar en la Plaza de Toros Arandina los días 11, 12, 14, 15, 17 y 18 de septiembre de 2022. Finalmente, esta petición ha sido desestimada desde la Delegación Territorial ya que la empresa encargada de desarrollar la Feria Taurina no ha presentado la documentación complementaria requerida por la Junta de Castilla y León para complementar su solicitud de autorización y así poder celebrar los festejos taurinos. En este momento, Alcaldía trasladará al correspondiente departamento para que inicie las acciones que en derecho procedan por el incumplimiento de la obligación de celebración de la Feria Taurina de las fiestas patronales de Aranda de Duero 2022. La banda de música Unión Musical de Meaño proveniente de Pontevedra gana el primer premio del vigésimo primer concurso, perdón, Certamen Internacional de Bandas de Música Villa de Aranda 2022. La página web del Ayuntamiento de Aranda de Duero publicaba las bandas ganadoras y mejor director del vigésimo primer Certamen Internacional de Bandas de Música Villa de Aranda. El primer premio, dotado con 5.000 euros y el trofeo del Ilustre Ayuntamiento, ha sido para la banda de música Unión Musical de Meaño de Pontevedra. El segundo premio se lo lleva la C.A.M.M. Wine Symphony Orchestra de Málaga, un premio dotado con 3.000 euros y el trofeo del Ilustre Ayuntamiento. El premio especial al mejor director ha sido para don Mariano Roitsch Villa, director de la Societad Musical La Pau de Meneixama, Alicante. Este galardon está dotado con 1.500 euros y el trofeo del Ilustre Ayuntamiento. Mañueco y Feijo, interesados por viñedos y vendimias, han visitado esta mañana la ribera del Duero, en concreto la localidad de Roa. Las instalaciones de la bodega Soltera, la localidad raudense, ha recibido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijo, y el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Comenzando la mañana del martes con una visita al viñedo, colindante a la bodega, Mañueco ha puesto en valor la situación vitivinícola y económica de la ribera del Duero e insistía en la necesidad de pedir compromiso al gobierno. Necesitamos, y este año que es un año de sequía, una vez más que haya un plan hidrológico claro entre todos, que sirva para todos y que nos ayude a todos, apostando por una mejor regulación del agua y que permita que el agua sirva para el sector primario, pero que también sirva para otros usos. Y una segunda cuestión, el PERTE agroalimentario nos parece que está mal confeccionado, el diseño inicial no es el adecuado, tiene que haber una reprogramación que apueste por la industria agroalimentaria con más profundidad y también que apueste por la modernización de todo el sector primario, la sostenibilidad, la digitalización, creo que son algunas de las reivindicaciones que debemos hacerle al gobierno de España. Mañueco también ha hablado de su compromiso con el Hospital de Aranda de Duero. Mire, el Hospital de Aranda de Duero es un compromiso, es un compromiso claro, es un compromiso cierto y es una de las prioridades que tenemos en las infraestructuras de la Consejería de Sanidad. Me consta que el Consejero de Sanidad está, por razones políticas, pero también por razones territoriales, está muy pendiente de esas obras. Y no solo el de Aranda, sino también el Centro de Salud de Roa, infraestructuras que necesitan también apoyo y compromiso institucional. Pues vamos a intentar también que todas las infraestructuras de la provincia de Burgos podamos hacerlo. Por otra parte, Alberto Núñez Feijo ha hecho hincapié en el ahorro de costes y mejora de la competitividad agroalimentaria, teniendo en cuenta la internacionalización de productos como son los vinos en la Ribera del Duero. Y este fin de semana, Aranda del Duero celebraba la vendimia, el vino y todo lo que la tierra del Duero nos ofrece. Junto a Roberto Leal como embajador de los vinos Ribera del Duero y JJ Vaquero como ribereño del año, eran los invitados estrella a este multitudinario evento protagonizado por Los Caldos con denominación Ribera del Duero. Dentro de un marco musical con actuaciones y también presencia de música y arte arandino como lo fueron las citas musicales de la probeta o también del grupo de danzas municipal arandino quienes abrieron la jornada del sábado bajo melodías tradicionales. De esta manera, durante dos días, la capital ribereña y sus calles han homenajeado de nuevo a la vendimia, al vino y durante estas fechas, sobre todo en las que miles de viticultores se encontraban realizando esta misma labor, la de recoger sus frutos para posteriormente cocinar los mejores caldos con denominación Ribera del Duero. Y nosotros continuamos ahora y lo vamos a hacer también en un punto clave en estas navidades, como es la tradicional pista de hielo arandina. Nos hemos desplazado hasta allí para ver cómo disfrutan arandinos y ribereños de volver a traer esta pista de hielo hasta nuestra bonita y gran plaza Mayor de Aranda. Así que nosotros nos vamos a ir con este reportaje sobre hielo. Y nosotros nos hemos desplazado hasta la plaza Mayor porque los más pequeños y también no los más pequeños pueden disfrutar de una actividad que ya es tradicional aquí en Aranda del Duero, como es la pista de patinaje que se instala aquí en la plaza Mayor. Nosotros vamos a ver cómo se le van a pasar los que se atreven a entrar en esta pista de hielo. Y nosotros ya a la entrada de esta pista de hielo nos hemos juntado ya con tres que ya van preparados con las botas. ¿Qué tal, chicos? Muy bien. Bueno, lo primero, ¿cómo os llamáis? Me llamo Martín, tengo 11 años. ¿De Aranda? No, de Sotillo, de La Ribera. Ribereños también, ¿tú? Yo me llamo Irene y soy su hermana. ¿Cómo te llamas? Aitana. ¿Aitana, también de Sotillo? Sí. Bueno, también vemos que a este parque se acercan también gente de La Ribera. Chicos, ¿es la primera vez que patináis o habéis patinado más veces? Hemos patinado más veces, al menos yo. ¿Muchas? Sí. ¿Aquí también? Sí. Aquí ya como cuatro veces cada año. ¿Sí? Y cuando ha habido COVID, ¿habéis echado de menos el poder venir a patinar aquí otra vez? Sí. Sí. Y más o menos, ¿cuántas veces vais a venir en estas Navidades o va a ser la primera vez? Mía, es mi primera vez. ¿Es tu primera vez? ¿Pero también la que vas a patinar? Sí. Bueno, chicos, la tenemos que ayudar un montón. No, es patinado pero sobre suelo, no sobre hielo. Ah, entonces ya profesional también porque yo conozco mucha gente que ha patinado sobre piedra y luego sobre hielo sale todo. Sí. Nosotras hemos estado patinando sobre piedra estos días. A ver, a la gente que no ha patinado nunca y quiere venir a la pista, les podemos animar, ¿no? Porque da un poco de miedo pero es divertido. Sí, es muy bueno porque además a veces hay unos enganches así que te ayudan y luego ya es súper fácil. ¿Los pingüinos que hemos visto? Hay unos pingüinos, como ha dicho mi hermana, que sirve para que no te caigas o que al menos sea más difícil caerte y que sea más fácil mantener el equilibrio. Pues con este consejo, chicos, os vamos a dejar que patinéis y que disfrutéis mucho y ahora vemos qué tal lo hacéis, ¿vale? Vamos a saludar a todos los de Sot y yo también. Bueno, a ver, ¿cómo os llamáis, chicas? Yo Alejandra. Yo Leire. Bueno, además están viendo a Alejandra y a Leire que patinan súper bien porque no es la primera vez que patináis, ¿o sí? No. No, no. ¿Cuántas veces habéis venido ya a esta pista de patina? Muchas. Yo como el año pasado vine tres o cuatro veces y este año tres. Pero sabéis patinar bien, ¿no? Sí. Pero con esto antes me he caído. Antes es que con esto, con el hielo que se está congelando, pues... Con esto te haces daño. Te haces daño. Y chicas, para la gente que tiene todavía miedo, que no ha venido todavía ninguna pista de patinaje, ¿les animamos a que vengan? Sí. A ver, ¿por qué? ¿Os lo pasáis bien? Sí. Se pasa muy bien. ¿Con quién pueden venir? Porque no se ven a... Pero no se ven a muchos papás patinando dentro, ¿eh? No. Pues con sus hermanos, con sus primos. Pues que vengan algún día con sus primos, con sus padres. A ver si se animan un poco. O con los tíos o las tías. Con todo su familia. Los primos, sí, sí. Sí o sí. Bueno, chicas, pues vamos a dar un beso a todos los que nos están viendo y animarles a que vengan, ¿vale? Venga. Y nosotros, con Tenorísimos, nos vamos ahora a disfrutar de más música en este concierto de White Christmas. Además, a la Iglesia de Santa María volvemos a disfrutar de estos enclaves arandinos un año más. En la fantasía, yo veo un mundo justo. Lí todos vivono en paz y en la paz y en la paz y en la paz y en la paz. Que solo siempre liberé, como el enopole. Y en la paz y en la paz y en la paz y en la paz. En la fantasía yo veo un mundo claro Que sofia en las ciudades como amigo Yo soy el ánimo que solo siempre liberé Como el enoplé que vola la luz Bien la humanidad ¡Gracias! 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 Have yourself a merry little Christmas Let your heart be light From now on our troubles will be out of sight Have yourself a merry little Christmas May the Yule Tiger From now on our troubles will be far away Here we are as in olden days Happy golden days of Yule All the friends who are dear to us Gather near to us once more And through the years we all will be together If the fates are low I must shine a star Up on the highest moon And have yourself a merry little Christmas Now Up on the highest moon Música 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 Have yourself, have yourself, a merry little Christmas, now. Y nosotros que ya estamos de vuelta, lo vamos a hacer ahora primero para brindar con este buen Peñalba López de Zincar Toro Milano, ¿verdad David? Con este buen cava que siempre nos acompaña. Pues sí, siempre nos acompaña en estas ocasiones tan especiales y seguramente a muchos de los que nos estén viendo también les estarán acompañando en estas ocasiones especiales o en otras muchas. Así que por todos ustedes y por esta bienvenida que le vamos a dar al año nuevo a este 2023, brindamos. Brindamos y nos vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad.